¡Qué bienvenidos a CASE Deportes! Y bienvenidos al episodio de culminación del mercado de fichajes de invierno con el Nothing and Forest del bosque de la Premier League el Nothing and Forest, como pueden ver en sus pantallas de su teléfono de su computadora, televisión o calculadora científica donde sea que estén viendo este video el Nothing and Forest se enfrenta al cuarto lugar de la Barclays Premier League el Crystal Palace con quien nos hemos topado ya muchas veces esta temporada como que siempre hay un equipo con el que siempre nos topamos, ¿no? pero sale el equipo titular, se están haciendo las negociaciones muchas recomendaciones de la junta directiva, de la prensa, de los aficionados del Nothing and Forest, de los lally youtuberos pero ahora nos tenemos que meter de lleno a este partido y a los que vengan, pero Carlos Reynoso Jr. tiene en mente muchos fichajes mandó a los visores y ahora él tiene que negociar porque él le gusta negociar directamente con los jugadores, con los clubes para traer los mejores jugadores posibles y se les prometió el mejor mercado de fichajes en la historia del Nothing and Forest es hoy nos vamos siguiendo este partido, este es Nathan Redmond que podría ser de los que salen que hace la jugada individual pero en el fondo el Benji Price del Crystal Palace Price haciendo una salvaje espectacular Nathan Redmond sabe que él puede ser objeto de deseo de muchos clubes y sabe que él le interesaría salir del club porque no ha sido el jugador que fue la temporada pasada no ha sido el jugador que se esperaba que fuera no ha progresado este es Jordan Henderson que se la da Clemongrenier Clemongrenier con Víctor Guanyama el tanque remata no, contra remate ¿qué de fones fue eso? Price en el fondo sencillamente la toma y... Kings ya está haciendo nada siguiente jugada Clemongrenier a velocidad que no es el más hábil, bueno es uno de los más hábiles perdón, más bien no es de los más rápidos aquí hace una jugada de habilidad efectivamente con un poco de mezcla de velocidad pero falló porque Benji Price del Crystal Palace en el fondo es espectacular haciendo una salvada simplemente exquisita tiro de esquina Jordan Henderson no, que lo mande Nathan Redmond para ver si puede volver a asistir ¿qué va a hacer Nathan Redmond? busca a Víctor Guanyama el remate Price en el fondo que está hecho una muralla pero en la siguiente jugada es Dennings ¿qué va a hacer el lobo? Dennings se la va a dar ¿a quién él hace solo? no, se la da a Clemongrenier apunta, dispara ¡fuego! ¿cuántos goles ha habido esta temporada de fuera del área? Clemongrenier se une a la fiesta y hace un auténtico golazo simplemente espectacular no se la pensó dos veces el francés llegado del Olympique de Lyon que es objeto de deseo de muchos clubes en la realidad aquí anota un golazo espectacular al ángulo nada que hacer para Price bueno, tal vez si se hubiera lanzado para arriba en lugar de al lado no sé, ¿qué opinan ustedes? para mí fue un golazo excelente Clemongrenier anotando su cuarto gol de la temporada ha sido un fichajazo y ahora le toca a Ricardo Rodríguez tocar con Víctor Guanyama Nathan Redmond Raheem Sterling que ya vio la penetración ¿de quién? ¡de Lobo Ix! ¡qué jugada del Nottingham Forest! golazo y esto es lo que quiere que se practique Carlos Reynoso Jr. muchos dicen muchos entro muchos dicen pégale de distinta faroma pero a Carlos Reynoso Jr. le gusta una ofensiva que tenga muchas variantes que hagan jugadas como esta estas son jugadas que a cualquiera le gusta ver toque exquisito de toda la media cancha del Nottingham Forest y culminado con una asistencia espectacular de Raheem Sterling y ahora la siguiente jugada otra vez Raheem Sterling ahora se la da Nathan Redmond que entró solo por la banda a la izquierda gol de Nathan Redmond su primer gol de la temporada y esto puede ser bueno porque si Nathan Redmond quiere salir del club que anote goles otra vez que asista puede puede volver a traer ese interés de otros equipos y Carlos Reynoso Jr. lo sabe y posiblemente ya está negociando con otros equipos su salida o algún intercambio atentos con eso leales youtuberos pero Nathan Redmond por lo pronto regresa de su lesión anota se tarda un poco después de su regreso Johnny Evans el capitán en este partido cuando no está el héroe de Wembley Scott Sinclair así celebran los jugadores del Nottingham Forest mientras Carlos Reynoso Jr. de inmediato se sube a la limosina con su hermosísima secretaria y viajan para seguir negociando los fichajes obviamente tiene que dirigir también los entrenamientos no los podemos dejar de lado para nada y seguir trabajando en la táctica seguir trabajando en los movimientos de los jugadores en su golpeo de balón en toda la técnica y como estamos en el mercado de fichajes no me interesan mucho estos partidos por ejemplo este es la Barclays Premier League que le ganamos a los Swansea City con goles de Jordan Henderson y de Leroy Wembley Scott Sinclair siempre es bueno ver que anote Scott Sinclair un jugador que pienso que se tiene que quedar toda la serie y ahora nos vamos a este partido actualizando como pueden ver aquí me la juego porque la Capital One Cup la hemos ganado muchas veces y aún así nos salió la apuesta goles de Guardado Gold y Wilson el que pudo haber sido el último partido de Andrés Guardado con la camisa del Nothing and Forest llegan los fichajes si señor en un precontrato 50 mil euros semanales James Ward para reforzar la media cancha en una posible quinta temporada con el Nothing and Forest el ex bueno el ahora ex jugador del Southampton se va a unir a Carlos Reynoso Jr trabajó a las órdenes de Don Carlino Reynoso cuando era aún más joven y ahora llega al Nothing and Forest de Carlos Reynoso Jr pero eso no es todo Lely youtuberos fichaje bomba el fichaje más caro en la historia del Nothing and Forest Andrés Schurle 14 millones de euros y Nathan Redmond 150 mil euros semanales y llega el jugador digamos que del Wolfsburgo llega el alemán 83 de global de global 27 años Andrés Schurle es el nuevo jugador del Nothing and Forest Chelsea acepta la oferta del Nothing and Forest es el acuerdo más caro en la historia del Nothing and Forest pero Carlos Reynoso Jr no ha terminado de armar a su equipo que quiere que sea violento que quiere que sea un equipo que ahora si le tiemblen las piernas a los equipos al enfrentarse a este equipo que ya dije muchas veces de este equipo Nothing and Forest pero eso no es todo les decía Carlos Reynoso Jr escuchó a la directiva Carlos Reynoso Jr escuchó a la prensa a los aficionados así que no solo trae con precontrato a estos jugadores sino que también va a llegar al Nothing and Forest Marwen Fellaini del Manchester United 79 de global por 6 millones 500 mil euros euros Marwen Fellaini es nuevo jugador del Nothing and Forest bienvenido Marwen un jugador que siempre me ha gustado desde que estaba en el Everton lo veía y simplemente me fascinaba este gran mediocampista defensivo y si otro bombazo Eric Lamella llega con un precontrato 75 mil euros semanales aceptó un recorte de sueldo para jugar a las órdenes de Carlos Reynoso Jr y de este Nothing and Forest Eric Lamella llegará la siguiente temporada va a ser la competencia con Raheem Sterling por el puesto titular por la banda de la derecha pero ambos jugadores son polifuncionales y pueden utilizar otras secciones del campo así que Marwen Fellaini Eric Lamella James Ward y Andres Shirley llegan al Nothing and Forest y este es el partido en The Casey Stadium sí Cache Deportes bueno no es el King sepa que Stadium de The Hull City que regresó esta temporada a la Premier League y al fin visitamos el Casey Stadium y es el debut oficial de Andres Shirley enfundado en la camiseta del Nothing and Forest y esperemos que sea un gran debut del alemán que en la realidad me fascina tengo su camisa el Chelsea la amarilla porque lo vendiste Mou no entiendo porque lo vendió Mou de verdad es un jugadorazo que siempre daba el alma pero nosotros esperemos que haga lo mismo Carlos Rignoso Jr siempre intenta sacar lo mejor de sus jugadores y de Andres Shirley seguramente puede ser un jugadorazo es el que metió la asistencia en el mundial para que Mario Goetze le diera el mundial a Alemania y sí no se habla mucho de lo que hizo Andres Shirley todo ese mundial un temporadón que todavía es como ah porque lo vendiste Mou porque lo vendiste no le dabas oportunidad pero pues bueno ahora tiene la oportunidad y también es el debut de Mauro Enfelaini en la media cancha haciendo la dupla de mediocampistas con Jordan Henderson vean ese equipo leales youtuberos tiembla Europa y tiembla Hill Hill City porque esto es Clemón Gugnier y por la banda a la izquierda es Andres Shirley Andres Shirley tomando el lugar de Nathan Redmond va a mandar el centro para quien para Clemón Gugnier el remate no se dio pero el contrarremate que sucede en el área gol gol de Lobo Ings como estuvo eso no entiendo pero no importa Lobo Ings atento donde tienen que estar los delanteros y muy bien aprovechando el error defensivo el error tal vez del FIFA su gol número 18 de la temporada ataca el Hill City y va a ser un remate Dawson un contrarremate Dawson y nada que hacer para el Inse Carius cuando Dawson el central hace un remate como este vemos en la primera instancia muy bien Carius en la segunda como que ahí la tijera creo que es de Sacbo no importa segundo gol de la temporada de Michael Dawson y ahora la siguiente jugada es para el Nothing and Forest de Tricky Trees este es Andres Schur le banda a la izquierda recorta remata y el paradón de Guilherme Subasic en la banca el Hill City era una opción para traer el precontrato pero creo que estamos muy bien con Hope y con Carius que son aporterazos Carius haciendo una temporada espectacular Andres Schur le toma el balón van de la izquierda recorta que va a hacer Schur le se la da Clement Gagné Clement Gagné con el cañonazo y gol del Nothing and Forest asistencia en el debut de Andres Schur que bien nos ha venido Schur el pase preciso para que Clement Gagné solo le pusiera un zapatazo quinto gol de la temporada para Clement Gagné y este partido señoras y señores se acabó 2 a 1 gana el Nothing and Forest ahí no lo debió haber terminado era un 1 contra 1 con la velocidad de Lobo Ings pero pues bueno el árbitro decidió decretar el final cortar la agonía el sufrimiento del Whole City Andres Schur con el número 11 el Chelsea no lo registró para la Champions League así que nosotros lo tomamos y puede jugar Champions League lo digo porque quiero usarlo en la Champions League y en realidad en el siguiente episodio van a ver que está suspendido para el primer partido contra no les diré contra quién es el primer partido de los octavos de final de la Champions League tendrán que ver el episodio que viene informe de plantilla Pierre and Tripper 83 de Global vean el equipo que se ha formado pueden ver sus estadísticas 4 goles 3 asistencias para el recién llegado Moran Fellaini Jordan Henderson muy buena temporada Raheem Sterling cada vez mejor 7 goles 4 asistencias para Andres Schurles 7 goles 6 asistencias lo de Danny Ings es una locura Hope también haciendo su trabajo 8 goles 8 asistencias para James Wilson lo de Ryan Gold y Wilson es en la segunda mitad de la temporada cuando se ponen mejor sus estadísticas cuando su rendimiento cada vez mejora y eso le alegra mucho el día a todos los aficionados del Nothing and Forest y a Carlos Reynoso Jr obviamente creo que hemos armado el mejor equipo en la historia bueno definitivamente el mejor equipo de la historia de Nothing and Forest vemos la tabla estamos lejos del Chelsea tenemos un partido pendiente y vemos que en la tabla de goleos Dannings le saca 3 goles a Diego Costa si era Diego Costa o Cavani era uno de ellos dos porque sé que son los perseguidores y no vemos a nadie más en Nothing and Forest una tristeza pero en lo que son las asistencias y vamos a ver mucha gente como lo es Clemón James Wilson sorpresivamente y también por ahí tiene que estar Andre Schurles el recién llegado ahí está Schurles sí en la posición 25 y pueden ver los movimientos que se dijeron Ibrahim Backela se fue a Los Lille por 8.500.000 euros llegó Andre Schurles llegó Eric Lamella y esos son unos que ya habíamos hecho en el mercado obviamente de verano también se fue Carmona al West Bromwich por mucho dinero Van Aker por 6.500.000 al Borussia Dortmund y otro de los fichajes que me sorprendió mucho es que Andrés Guardado se terminó yendo para financiar la compra de Marvin Fellaini al Southampton cuántos jugadores nos ha fichado el Southampton Guardado Baluli Lansbury Aston Balonga Scott Parker la relación con el Northampton es muy fuerte entre el Southampton los Reynoso tienen obviamente que ver y se fue cedido bueno ya está cedido desde el inicio de la temporada Gary Brill y Lali y ustedes muchas gracias espero que hayan disfrutado este episodio en los comentarios que les parece el nuevo equipo tenemos que ganar todo es una obligación con la escuadra que hemos formado sacrificamos un poco la rotación ya no hay equipo número C la banca que es el equipo número C las reservas prácticamente desapareció con las ventas pero pudimos financiar la llegada de Andre Shirley pudimos financiar la llegada de Mauro M. Fellaini James Ward Prost y Eric Lámela en los comentarios por favor me dicen que les pareció este mercado de fichajes que les parece este equipo y Lali youtuberos muchas gracias ya saben que hacer si les gustó los likes siempre son bien recibidos y ayudan a crecer al canal y los comentarios siempre intentan ser contestados cada vez son más pero siempre les intento dar un tiempo a ustedes mi familia la familia de Casa Deportes si eres nuevo te invito a que te suscribas si ya llevas mucho aquí te invito a que compartas el video con tus amigos que disfruten del fútbol y de otros deportes sobre todo también los sobre todo también los gameplays deportivos muy pronto también habrá un canal de gameplays en general hay un video explicando eso pueden checarlo en mi canal como otras cosas que hay en el canal y otras series que otro tan larga muchas gracias no olviden seguirme en mis redes sociales en twitter y en facebook para estar en toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa no olviden comer frutas y verduras y que hay nos olemos nothing in forest no olviden